Este domingo 20 de noviembre, autoridades del estado encabezadas por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez acudieron al desfile cívico-militar realizado por el 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Fueron cientos de familias jalapeñas las que acudieron a disfrutar del acto cívico mismo que se llevó a cabo en el centro de esta ciudad capital. Tan solo este año participaron más de 2.500 personajes, de los cuales 203 formaban parte de la Secretaría de Seguridad Pública, 778 al Ejército Mexicano, 1.700 eran estudiantes de los diferentes niveles de educación del estado, 150 del pentatlón militarizado y 20 formaban parte de la Asociación de Charros, entre otros. Cabe mencionar que para esta edición, el gobierno del estado puso a disposición un amplio operativo de seguridad y vialidad, además de módulos de primeros auxilios y ambulancias. Se sumó además el Cuerpo de Bomberos de Jalapa y el Ayuntamiento Capitalino a través de los servicios de limpia pública. Al desfile conmemorativo por el 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, asistieron como invitados el secretario de Gobierno Erick Cisneros Burgos, la fiscal general del estado Verónica Hernández Yadans, la magistrada presidenta del Poder Judicial del estado de Veracruz Isabel Inés Romero Cruz, el secretario de Turismo y Cultura Iván Martínez Olvera y el alcalde de Jalapa Ricardo Agüed Pardagüil, entre otros invitados. Cristian Morgado, RTV, más noticias.